... Buenas tardes, seguimos en Aragón en Abierto... ...como reza ese calabacín de nuestro lado... ...y es que estamos con Cocina Creativa, eh... ...me he entretenido aquí unos minutos y digo... ...qué bien te has empleado en estos minutitos de publicidad David... ...en Cocina, donde mejor me manejo es haciendo estas tonterías... ...porque cocinando la verdad es que no me manejo muy bien... ...por eso tenemos aquí a Alex que está ya... ...manos a la obra verdad... ...con este jarrete de ternasco de Aragón... ...que vamos a preparar agridulce habíamos dicho... ...porque entre otros ingredientes lleva fresones... ...así es, bueno, como veis... ...hemos pasado un poquito lo que es primero los jarretes... ...los reservamos aquí para añadirlos luego, vale... ...y si queréis vamos ya añadiendo... ...una vez que tenemos el ajito dorado... ...vamos añadiendo la cebolla... ...bajamos un poquito el fuego... ...teníamos ya el aceite verdad, algo calentito... ...así es... ...teníamos añadiendo ya... ...los ingredientes que habíamos enumerado antes... ...las hojas de laurel, también veo por ahí... ...sí, el ajo... ...la cebolla... ...y ahora ya incorporamos lo que es el jarrete... ...que veo que ahí está algo doradito, ¿no?... ...le hemos pasado un poquito por las alternantes... ...ahí estamos, doramos un poquito el ajo... ...retiramos el fuego un poquito... ...añadimos lo que son los jarretes... ...y ahora ya incorporaríamos lo que es el vermú casero... ...cuidado... ...y ahora nos separamos un poquito porque esto salta, ¿no?... ...ha peligrado un poco, sí... ...bueno, ahora ya con ese vermú casero que le hemos añadido... ...vamos a dejarlo reposar un ratito, ¿no?... ...los jarretes... ...sí, lo dejaremos reducir, ¿vale?... ...ahí a poquito lento... ...lo dejaríamos pues más o menos entre 20-30 minutos... ...de acuerdo... ...que vaya cogiendo lo que es la textura... ...y todos los sabores de las verduras... ...y que se vaya pues poniendo un poquito blanda lo que es la carne, ¿vale?... ...luego veremos esa imagen que nos va a quedar... ...el jarrete de ternasco... ...con esa reducción va a coger algo más de, podemos decir, de densidad, ¿no?... ...va a quedarse con esa salsita de color marrón... ...pero ahora vamos con ese pisto que habíamos prometido... ...ese pisto agridulce... ...podríamos decir que es la parte dulce con esos fresones... ...que vamos a preparar aquí al lado del jarrete, ¿no?... ...sí, vamos a prepararlo aquí en otra sartén, ¿vale?... ...dejaríamos lo que es esto aquí, reduciendo... ...vamos mientras reduciendo... ...puede estar ahí tranquilo el jarrete... ...y ahora nos vamos al pisto... ...bueno, decíamos, teníamos calabacín... ...lo que ha sobrado de mi obra de arte... ...la otra mitad que ha salido mal... ...lo hemos utilizado aquí ya como ingrediente, ¿no?... ...sí, cogeríamos lo que es el calabacín, la cebolla y el fresón... ...para hacer el pisto, ¿de acuerdo?... ...bueno, aquí también con un poco de aceite... ...sí, cogeremos aceite... ...echamos el calabacín... ...teníamos por otro lado ahí ya la cebolla, si quieres te la voy pasando... ...vale... ...cebolla para adentro también... ...sí... ...bueno, decíamos cantidades, ¿no?... ...tenemos aquí dos jarretes... ...en principio habíamos preparado este plato para cuántos comensales... ...en principio para cuatro, ¿vale?... ...los ingredientes que hemos dado son para cuatro personas, ¿de acuerdo?... ...bueno, ahora vamos ya incorporando lo que es el calabacín y la cebolla... ...tampoco tiene que estar muy pochado, ¿vale?, la verdura... ...tiene que estar un poquito de... ...por así decir, cruda... ...no cruda, era lento, ¿vale?... ...poco lento, ¿no?... ...sí, poco lento... ...y poco a poco vamos dorando... ...o poco a poco iríamos pochando, pues... ...la verdurita... ...bueno, las fresas, yo... ...el momento de echar las fresas, ¿cuándo va a ser?... ...el momento de echar la fresa, va a ser, nada... ...pues cuando tengamos un poquito pochado la verdura, ¿vale?... ...tampoco queremos que se nos consuma mucho lo que es la fresa, ¿vale?... ...bueno, yo lo que estoy ya apreciando desde aquí... ...es un olor espectacular del ternasco... ...que está aquí absorbiendo todo, ¿no?... ...sí, está cogiendo pues todos los sabores, ¿vale?... ...bueno, esto de agridulce decíamos que era para... ...un poco también jugar con esos sabores, ¿no?... ...no quedarnos solo en platos elaborados de esa manera... ...pues a lo mejor más tradicional... ...y añadirles ese puntito, ¿no?... ...de sabores contradictorios, podríamos decir... ...sí, un poco distinto, jugar un poquito con lo que son los sabores, ¿vale?... ...lo que hemos dicho antes, la textura del vermouth... ...una vez que reduce, se queda un poquito amargo... ...y luego con el pisto le da ese toque dulce, lo que es la fresa, ¿vale?... ...añadimos las fresas... ...sí, correcto... ...y lo vamos ahí a dejar reposar, va a estar su ratito... ...y nos vamos a ir para ver cómo queda este plato... ...lo dejamos ahí, Álex... ...y lo dejamos ahí... ...ya a este plato donde tenemos ya puesto el pisto de fresas... ...fíjate, de fresones, mejor dicho, decíamos de temporada... ...fresones, al cual le vamos a añadir ese jarrete que ya vemos que ya está aquí... ...con la reducción y que queda con esa densidad que habíamos dicho... ...pues que no sé, color marroncito, algo más denso... ...y que tiene esta pinta espectacular, Álex, ¿eh?... ...sí, la verdad que la pinta es muy buena y más el sabor... ...bueno, ahí está, lo dejamos en equilibrio, ¿no?, el jarrete... ...sí, con ese pisto de fresones espectacular que nos ha preparado Álex... ...esto, pues como está claro, ¿no?, le vamos a dar ahora cuenta de ello... ...el cámara y yo, Juan... ...así que nos quedamos por aquí con Álex... ...no sé si haremos otra obra de arte, pero seguro que nos la comemos... Gracias, David, me parece que poco va a durar el equilibrio de ese jarrete... ...porque enseguida le vais a meter el tenedor... ...y ahora volvemos hasta Leciñena, porque si antes veíamos... ...cómo nos bailaban unas seguidillas, ahora siguen de celebración... ...y como vemos, Jennifer, lo hacen con un grupo de mariachis. Así es, para estas fiestas, la Virgen de Bagallón... ...qué mejor que escuchar y deleitarse con la voz... ...de este grupo de mariachis guadalupano... ...y es más, me voy a acercar a uno de los cantantes... ...que en este momento está haciendo un varón... ...y me va a contar un poquito... ...qué tal está respondiendo la gente de Leciñena. Estupendamente, son muy buenos espectadores... ...y estamos encantados de estar aquí con ustedes. Yo además lo que veo es que aquí sobran, faltan... ...o sea, sobran, sobran, que me estoy liando... ...muchas sillas y la gente debería estar de pie bailando. Si quieren bailar, estamos para acompañarlos... ...y para tocarles canciones de baile también. ¿Qué es lo que vais a tocar ahora? Pues por ejemplo, un mariachi loco, algo muy alegre. Un mariachi loco, algo alegre, ¿no? Que además vais de blanco, que como antes me has comentado... ...sois los mariachis más puros. Somos los mariachis más puros... ...y por eso venimos vestidos de blanco. Además, para ser así... ...se necesita tener hasta manos vírgenes también. Bueno, pues nada, vuestras manos vírgenes... ...interpretar esa canción que me decís... ...y yo voy a hablar con esta gente de Leciñena... ...que está disfrutando de las fiestas... ...mientras vosotros tocáis esa canción que me habéis dicho. Voy a ver si bajo con cuidado... ...y no me mato, Lidia... ...porque está un poco complicado bajar del escenario. Pues con cuidado, ya lo que veis. Sí, sí, de hecho me voy a sentar aquí... ...que han dejado una silla libre para mí... ...esta señora. Señora, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal van estas fiestas en honor a la Vicente Magallor? ¿Cómo? ¿Qué tal van las fiestas? Ah, bien, bien. Muy bien, muy bien. Se ha quedado un poco sorda... ...de toda la música que están echando aquí los mariachis. Es demasiado. ¿Y qué tal? Después de las seguidillas... ...lo mejor es cambiar, pero totalmente de tercio, ¿eh? Pero digo yo que se podrían animar el año que viene... ...y si vienen ellos a bailar... ¡Precato! Estamos dispuestos para eso. Ah, bueno, bueno. Por nuestras parejas. Muy bien, muy bien. Pues voy a conocer a más gente de Lecillena, ¿vale, señora? Pues seguimos por aquí. A ver si algún señor saca bailar a alguna señora, Jennifer, ¿eh? Que no, que nos animan, Lidia. Que como les han puesto sillas y hace calor... ...y se está súper a gusto aquí en el pabellón municipal de Lecillena... ...dicen... ...¿para qué vamos a salir a bailar? Te vas a tener que arrancar tú al final, ¿eh? Pues sí, tendré que sacar a alguien a bailar. Digo yo que esto es más para bailar que para estar sentado. A mí me gustan las mexicanas, barbaridad. Pero para bailar, ¿no, señora? Pero a mí me gusta es justo para bailar también, también. ¿Y se animaría usted a bailar conmigo ahora? ¡No! Le da vergüenza porque estamos en la tele. ¡Hombre, no! ¿Sabes lo que pasa? Que si baila en alguna pareja más... Ah, bueno, pues se animan las, pero solo una. Ya, es verdad. Están esperando a Jennifer que rompa bien el hielo. Tiene razón, tiene razón. Voy a preguntar al caballero... A mí me gustan las mexicanas, barbaridad. Pues nada, le dejo que siga disfrutando. Caballero, ¿qué digo yo? Que nadie baila. No, no son bailadores aquí. ¿Cómo que no son bailadores? No, mienta. Que yo estaba hace un ratillo y bailaba las seguidillas. Yo no. ¿Usted no, pero los demás? Hombre, eso sí. Pero no ves que van a la niña ninguna bailan. Ya. No salió de a bailar. Mira, los niños, los niños están bailando en este momento abajo. ¿No? ¿No se bailan? Un poquito están bailando. ¿Y este caballero? ¿Usted tampoco se animaría a salir a bailar con lo bonito es que son estas rancheras? Aquí tengo el bailador, pero no se anima. Está ya muy fastidiado yo para bailar. Vaya, por Dios. Pues nada, ya te digo, Lidia. Es que aquí las rancheras, los corridos mexicanos y todas estas canciones que nos han traído este grupo de mariachis, les gustan mucho más. Pero ya para lo que te digo, para escuchar aquí sentadicos disfrutando de esta tarde, que fuera con la que está cayendo, pues tampoco es mala idea. Tampoco es mala idea. Yo creo que lo mejor es que nos quedemos escuchando un poco más a este grupo de mariachis. Gracias, Jennifer, por habernos acercado a esos aires mexicanos. Así nos despedimos hasta aquí el programa de hoy. Ya saben que pueden hacernos llegar sus historias por teléfono y también a través de nuestro correo electrónico. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!